... ¿Te quedaste con ganas de rockear? Mirá esto Bueno, la rockeadora vino hasta el barrio de Flores aquí al bar Séptimo Arte a quien agradecemos que nos hayan abierto las puertas para hacer esta nota a Alejandro Amaro ¿Vamos a escuchar qué nos dijo? Bueno, continuamos con La Roqueadora TV en este caso estamos con un artista reconocido entre lo que es el rock and roll ya habrán escuchado hablar de él para quien no sabe, es Alejandro Amaro hoy hablábamos un poquito del hecho de lo bueno que es poder vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? en tu caso sos artista ¿qué posibilidades tenés hoy por hoy de vivir de esto que te gusta? Bueno, mi caso es un poquito más abierta por suerte porque mis inicios fueron netamente musicales después los abrí hasta la plástica ahora estoy haciendo también otra estoy escribiendo y capaz que con la suma de cada una de ellas un artista puede vivir más o menos mal hay un montón de gente con talento que está en la calle o atendiendo un maxi kiosco y hay un montón de gente sin talento que está ocupando el espacio que... que el que podría estar ocupando Exactamente Y me estabas contando bueno, no vamos a adelantar demasiado porque hasta que no esté cerrado no vamos a decir nada lo vamos a tener ahí con la intriga pero estás por cerrar un cuarto mural que si Dios quiere por ahí se puede concretar Sí, estamos buscando un sponsor para lo que son gastos y todas esas cosas yo creo que Papo se merece estar en todos lados como recién hablábamos fuera de cámara está bien que lo homenajeen en todo el país porque es un tipo que ha trascendido que ha tocado en todo el país incluso fuera del país también entonces es importante que lo reconozcamos en todos los lugares hay alguien metido con esto que tiene mucho que ver con Papo mismo yo creo que que tiene muchísimo que ver con la historia de Papo entonces es súper placentero para mí que este laburo lo hagamos en conjunto Bueno Ale espero realmente de corazón que salga este último bueno no sé si último pero por lo menos que este que está ojalá que no sea el último ojalá que pinte La cuarta imagen de Papo el tercer intento de mural en la calle de Buenos Aires la tercera es la vencida Papo ¿cuántos discos grabó? no sé un montón así que yo tengo varios murales por delante Bueno Ale te vuelvo a repetir espero realmente que este cuarto mural dure que lo puedas llevar a cabo ahí estaremos si estás pintando vamos a estar ahí cubriéndolo esperamos la primicia ni bien sepas bueno la roqueadora va a estar acá esperando se los prometo se los prometo me estabas contando Ale personalmente un proyecto tuyo ¿no? además como hablás hoy además de la música y del artista hoy estás escribiendo contame un poquito para que la gente sepa también que estás haciendo ahora estoy escribiendo la biografía de un actor de Estados Unidos que vivió en Argentina llamado Guy Williams más conocido como El Zorro por todos nosotros y me puse a escribir y bueno afortunadamente cuento con el apoyo de todo el medio artístico también que lo conoció y fundamentalmente sus más allegados su gente más allegada entre las que ahora figura quien es mi socio digamos en este proyecto que es Fernando Lupis contame Ale ¿cómo hace la gente que se quiere comunicar con vos sea por el motivo que sea que te quieran contactar ¿por dónde pueden hacer? directamente por una página en las redes sociales en Facebook en este caso Alejandro Amaro Arte muy fácil Alejandro Amaro Arte ahí se agregan ahí ven todos mis laburos creo que incluso no hace falta que le pongan me gusta obviamente para mí es importante que le pongan me gusta ahí pueden ver los laburos de Papo y de todo lo que hice en los últimos años perfecto ahí pueden contactarte entonces y bueno no sé si querés enviarle un saludo a la gente de La Roqueadora a todos los que nos están mirando sí yo soy medio estoy medio en la prehistoria entonces debo esperar a que La Roqueadora se suba a YouTube como para poder verlos que ahí es donde los descubrí así que bueno les mando un saludo a toda la producción o sea a todo lo que tiene que ver con La Roqueadora que es lo mismo que lo que nos gusta a nosotros el rock la historia la esencia el espíritu y lo que corre por acá que es rock bueno muchas gracias Ale por haber venido a compartir y lo mejor para vos bueno nos vamos nos estamos viendo prontito nos vemos seguimos con más Roqueadora TV bueno y aquí nos encontramos en el barrio de Flores en Séptimo Arte bar donde agradecemos nos han prestado este lugar para hacer una nota a Alejandro Amaro un artista plástico que ha plasmado en sus pinturas a Paco ya tres murales que bueno no han podido sobrevivir cualquier cosa bueno la Roqueadora se encuentra aquí en Séptimo Arte a quienes estamos muy agradecidos por prestarnos el lugar donde estamos no cualquier cosa bueno la Roqueadora se encuentra aquí en Séptimo Arte a quien agradecemos por el espacio que nos prestaron para realizar esta nota con un artista de renombre entre la gente de aquí del rock muy querido no volvamos porque no por algo que se la muriera yo desconfío de él porque te grabó todo lo que que estabas ¿no? no quedate tranquilo no 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 no